Lo único que quiero es adorarte Digno eres tú, digno eres tú, Señor Ah, ah Anhelo conocer que más Vivir es santidad En la intimidad Contigo siempre quiero estar Tu gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Amor que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre abrió el camino Ni el infierno lo podrá cerrar Porque yo tengo libertad De la mano de la sangre de la cruz del camano Cuando son libres en esta noche Anhelo conocerte más En la santidad En la intimidad En la intimidad En la intimidad Ponte mi pie y canta conmigo Contigo Siempre quiero estar Su gloria Buen amor Tu gloria contemplar Con el amor usa Que me limita La intimidad Para llevar mi corazón Lo único que quiero es para darte Lo único que quiero es para darte Por siempre yo cantaré de tu maravilla Y de tu amor Amor Que me respaldó Que me limpió Que me limpió Enfernajó Su sangre Te odio el camino Nada ni nadie lo podrás traer Porque tú quieres vivir está Gracias a esa sangre derramada La luz del malvario Amor 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 Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Es por siempre que quiero es agradarte Que con ti Eres unconditional Es que mals Y te odio. Y te odio a tus pies para entregar Eres horrible Sí Santana vino a matar a destruir Pero Cristo vino a dar te vida Y vida en abundancia Somos horrible con el cordero Involado El que no rió su boca El que fue como meja de un manjader Comienza a liberar Soy perdonado Soy perdonado por la sangre de Cristo Joven que estás aquí Eres perdonado por su sangre Oh, cuando nadie te amó Él te perdonó Oh, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Somos libre Yes Amor Que te rescató Que te limpió Que te da vida eterna Su sangre Te abrió el camino Nunca se cerrará Tú tienes libertad Tú tienes libertad Cristo Jesús Amor Que te rescató Yes Que te limpió Que te limpió Que te da toda vida eterna Su sangre Te abrió el camino Y una vez ese dedo se reacomoda Tienes acceso al padre Nada y nada Nada ni nada Que lo podré impedir Porque tú tienes libertad Amor Cuando nadie te amó Cuando Él todo el mundo te abandona Pero Él te rescató Aleluya Te miró Por pomos de amor Eso es Él te abrazó Por tu sangre Eres libre Por tu sangre Eres libre Por tu sangre Eres libre Aleluya Que te abrazó Aleluya Aleluya